Hola a todos chicos, gracias por estar ahí. Hoy toca nuevo unboxing y exposición de los productos que tenemos aquí, que es otra remesa que le he pedido a David, a Dambito World, que ya tengo cositas suyas en la colección de temas de metacrilato y demás. Ya sabéis que él trabaja el metacrilato y bueno, pues os dejo sus redes y contactos en la caja de descripción. Lógicamente, yo ya sé que hay en la caja, porque he hecho yo el pedido, pero me ha comentado que me ha metido un par de cositas que no me esperaba, así que vamos a ver, porque tiene cierto componente, bueno pues de misterio. Vamos allá y la abrimos entre todos. Va. Bueno, pues vamos allá a ver qué tenemos por aquí. Un llavero, claro que sí, creo que ya tengo unos cuantos. Otro más, pues para dárselo a mis padres o a mi hermana o a Cris o a quien sea. Tarjeta de Dambito por aquí, ahí lo tenéis. Y bueno, dos bolsas, ¿no? No, dos no, mentira. Una, dos, tres bolsas. Vale, pues venga, vamos a comenzar por esta misma. Bueno, a ver qué tenemos aquí. A lo mejor he abierto lo que era sorpresa lo primero. Vaya. Ostras, qué pasada tú. Uy, ay, no, 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 no. Vaya, vaya, vaya. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, amigos. Bueno, esto un poquito de cianocrilato conocido como loctite y ya está. Bueno, muy chulo, ¿eh? Esta plaquita de los anillos. Muchas gracias, David. Esto sé que es un detalle extra que no te había pedido, así que bueno, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues nada, chicos. Hemos tenido un poco de fail, ¿vale? Aquí en directo en el unboxing, así que bueno, esto simplemente lo pegaré, pues para que quede bien lógicamente y espero que no se note demasiado. Bueno, muy guay. Esto, por un lado, por aquí. Vamos con esta bolsa, por ejemplo. A ver. Esto sí que son las cositas que pedí. Vamos a ver. A ver. Anda, pues no. Pues no son las cositas que pedí. Creo que es otro detalle. ¡Uy, va! ¡Qué chulo! ¡Vámonos ahí! ¡Qué guapo! Muchas gracias otra vez, tío. ¡Qué chulo, qué chulo! Bueno, pues aparte de bases, mini pósters y demás, cualquier cosa que tenga metacrilato así en plan decorativo, bueno, pues que sepáis que Davidos lo puede hacer. Fijaros qué chulo, chicos. ¡Qué guay! Esto va a quedar, no sé dónde lo voy a poner, pero desde luego va a quedar muy chulo de allí donde lo ponga. Bueno, pues este par de detalles del Señor de los Anillos y de Star Wars. El de Star Wars parece que está todo bien, ¿vale? Pero lamentablemente este lo tendré que arreglar. No pasa nada. Bueno, segunda bolsa por aquí y ahora sí que sí, esto es la bolsa de lo que pedí. Vamos a ver. Bueno, primer póster por aquí, mini póster más bien. Fijaros qué chulo. Qué guapo este para la figura de Harry Potter, que luego lo pondremos. El primero por ahí. Vamos a ver este. Y voilà, amigos, aquí está el segundo. Lógicamente para acompañar a las figuras de Vader y de Obi-Wan cuando me lleve. Bueno, muy muy chulo. Con el nombre por arriba. Súper guapo. Me encanta este fondo de los dos. Súper guapo. Bueno, muy bien. Y vamos a ver estos pequeños retreros. Ahí está. Primero para la figura de Harry Potter. Este segundo ahí está para la figura de Aragorn, Viggo Mortensen. Este tercero para la figura de Gandalf y a McKellen. Y este último para el Jack Sparrow. Bueno, Capitán Jack Sparrow, mejor dicho. Ya lo tenemos todo por aquí, chicos. Todo esto es lo que hemos unboxizado hoy, así que el siguiente paso es el que más me gusta. Vamos a exponer todo esto en la colección. Bueno, pues vamos con la primera plaquita, la de Gandalf, que tengo dudas. Amigos, no sé si dejarla aquí, lo que es enfrente de la figura, tapándole un poquito el pie o delante del anillo. Por ahí. No lo sé. Bueno, de momento vamos a dejarla ahí. Y ya que estamos por aquí, vamos con la del Aragorn, que yo creo que a expensas de que llegue en su día el Legolas, que va a ir en esta banda con Aragorn, se va a quedar la placa aquí centrada, ahí delante. Ahí está. Vamos con la plaquita de Jack Sparrow, que no tengo claro si ponerla aquí, ahí, o aquí delante del póster. Aquí delante del póster tampoco queda mal, porque el póster se sigue viendo. Un póster que, por cierto, también es de Danvito. Bueno, de momento vamos a dejarlo por ahí. Subimos a la balda de arriba con Harry, que vamos a poner plaquita y póster. Comencemos por el póster, que tengo claro el sitio, de momento va a ser aquí. Y la plaquita, una vez más, no lo tengo claro. Si dejarla aquí en esta esquina, ahí está, o aquí, enfrente del póster. No lo sé, pero de momento, una vez más, la voy a dejar aquí enfrente. Y si eso ya, la cambiaré. Ahí está. Y ya en el piso superior nos queda solamente colocar este póster de Obi-Wan, que bueno, va a ir aquí la figura de Obi-Wan, así que hasta que llegue va a ir aquí el póster. Espero que me quepan las dos. No en todas las poses, pero creo que sí que cabrán sin que parezca esto el método de Tokio. Así que de momento, el póster ese, ahí se queda. Después de hacer unas cuantas probatinas, al final he decidido que este rótulo grande de Star Wars, en vez de colocarlo con las vitrinas, que creo que queda un poco demasiado grande, vamos a ponerlo aquí, justo al lado de los abel láser, que creo que es un sitio que no queda nada mal. Ahí está. Y por último, después de darle también 80 vueltas para dónde colocar el del Señor de los Anillos, pues chicos, este sitio de aquí, junto con este pequeño espacio que tenemos de estas cositas de el legendarium, algún libro de Star Wars, la saga de los anillos, el Hobbit y ahí las pelis de Harry Potter. Aquí se queda y este va a ser el sitio. Así que aquí aprovecho para despedirme del vídeo. Gracias por estar ahí, comentando lo que queráis y todo lo que habéis visto. Y por supuesto, os dejo el contacto de David, de Danvito World, en la caja de descripción, por si queréis hacerle algún tipo de pedido. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por disfrutar conmigo al final en mi compañía haciendo estos vídeos. Cuidaros mucho, sed buenos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.